Levante su voz bien fuerte, voces de felicidad Hoy te damos nuestra adoración Te mostramos nuestra gratitud La alegría en el corazón Te cantamos a ti Te entregamos hoy nuestro amor De los días de celebración Cada respiro expresa libertad Para cantarte a ti Cantamos al rey Cantamos al rey Porque tu eres tu rey Y de la gloria Toda la alabanza Y oh no Oh no Cantamos al rey Cantamos al rey No hay nada que ser como para tu grandeza Y a tu grandeza Hoy te damos nuestra adoración Y mostramos nuestra gratitud Con alegría en el corazón Te cantamos a ti Te entregamos a nuestro amor Dígale Con melodías de celebración Cada respiro expresa libertad Para cantarte a ti Cantamos al rey Cantamos al rey Cantamos al rey Porque tu eres tu rey Cantamos al rey ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh!